¡Tan, tan, tan! ¡No! ¡Era y esa mami! ¡Mami! ¡Esa mami me gusta como la C! ¡Ahí está! ¿Viste? Uno, dos, tres. ¡Esa mami me gusta como la C! ¡Cuando ella se mueve! ¡Su movimiento de cadera! ¡Ahí está! ¡Mami! ¡Usa como! ¡Aloja a todos! ¡Bienvenidos el día de hoy a La Cartelera! Es nuestro primer video de noticias. Yo soy Giovanna Méndez y se los voy a presentar. ¿Podrán decirme Jovi's Pink? ¡Eso me gusta más! ¡Bienvenidos! La quinta entrega de la esperada saga Indiana Jones comenzará su rodaje en el 2019, específicamente en abril. Este film contará con la participación de Harrison Ford como protagonista y de directora... ¡Steven Spielberg! ¡Excelente! ¿Por qué no todavía? Sí, él creó en los autos Ford. Existían las especulaciones que esta saga iba a retomar, pero años atrás, teniendo a Indiana Jones un poco más joven. Fue el mismo Spielberg quien desmitió esta versión. Por lo pronto, Stevie está inmerso en la promoción de su nueva película... Ready Player One, que cabe mencionar... Ajá. que posiblemente salga la TARDIS, que es del maravilloso, el valiente, el intrépido, el sobresaliente Doctor de Doctor Who. Lo mismo me hizo en Jessica Jones. Muy bien. Excelente. Otra película que será estrenada... No, Nore, 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 por favor, por favor. Llevo... Nore, de 11 noticias llevo media. Otro estreno que tendremos en el 2019 es La Dama y el Vagabundo en live action. Esta linda historia cuenta la historia de dos perritos, uno rico y uno pobre. La persona encargada en dirigir esta película es Charlie Bean, quien en sus últimos trabajos fue el director de Lego, Ninjago, la película. Cabe mencionar que La Dama y el Vagabundo no se debe estrenar en el cine. Lo que pasa es que Disney tiene una gran idea millonaria, revolucionaria, súper revolucionaria, de hacer un tipo Netflix, pero de sus películas de Disney. Así que La Dama y el Vagabundo se debe estrenar dentro de esta plataforma y no en salas de cine. ¿Todos muy tristes? La tendremos que ver por Cuevana. Aquí en la cartelera estamos muy emocionados por ver esta película ya que confiamos muchísimo en el trabajo de Disney en todas sus películas de live action como La Bella y la Bestia, pues Moana... ¡Ay, sí, Moana! No, 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 no. Yo podría ser Moana. Disney, gracias. Por el momento, esta película no tiene mes de estreno, sabemos del año 2019, pero quédense aquí en la cartelera para estar informados. Es momento de que todos nos pongamos nuestros mejores trapos, los zapatos de Charol, para el estreno de... Se sale luego acá, vaya. De Avengers Infinity War, que se estrenará este 27 de abril. Para esto, la revista Empire sacó seis nuevos posters. Por favor. Estamos a muy poco tiempo de este gran estreno de Marvel, así que la cartelera les ha preparado a ustedes un especial previo a este estreno. Saludos a todos los habitantes de Wakanda. Besos. Se revela el logo oficial de la película Shazam. Por favor, logo. Aplausos, aplausos, aplausos. Que formará parte del universo extendido de DC Comics, contando con la actuación del actor Zachary. Sachary. Sachary. Zach. Zach Levy. Esta película estará llegando en el verano próximo, 2019. Voten por mí. En otras noticias, se estrena el nuevo trailer de Deadpool 2. Aquí no les voy a contar nada. Mejor vayan a nuestra página de Facebook y vean este gran trailer. En otras noticias, vamos a conocer al esperado hermano de Sheldon Cooper en nuestra famosísima serie La teoría del Big Bang. Jerry O'Connell. ¿Jerry? ¿Jerry? Jerry O'Connell se incorpora a esta famosísima serie de CBS. Esta serie lleva rodando actualmente 11 temporadas. En su penúltimo episodio de esta temporada es donde se va a integrar este gran personaje como Georgie Cooper Jr. Aún no tenemos fecha para el último episodio de esta onceava temporada, pero para la duco décima temporada ya tenemos fecha. Ok. Siguiente noticia, Men in Black protagonizado por... ¡Ah! ¡Teason Thompson y Chris Hemsworth! Otra vez, protagonizado por... ¡Teason Thompson, ¿verdad? y Chris Hemsworth. Este es el esperado reboot de esta película, pero por favor, acompáñame, Eric. Cuéntanos qué es un reboot. Minion igual. Antes que nada, muchas gracias por... por invitarte a tu canal. Un espacio aquí con todo tu público. De nada. Es un placer estar aquí. Pues prácticamente un reboot significa volver a lanzar una película con elementos totalmente... no es... pues prácticamente... A la novia de Eric no le gusta esto. ¿Tienes novia, Eric? Hello, darkness, my old friend. Ok. Prácticamente un reboot consiste en realizar nuevamente una película con elementos totalmente nuevos. Prácticamente no respetando un cierto patrón que puede llegar a tener la película o la fuente de origen totalmente nuevo y pues prácticamente en eso consiste un reboot. ¿Como Jumanji? ¡Ah! Sí, como Jumanji. Exactamente. En el caso de Jumanji es diferente. Bueno, es igual pero diferente porque aquí funcionó... Es un asco. Creo que no hay... Ya te expliqué por qué pienso... Está bien, está bien. Pero es que Jumanji era Jumanji y debió de haber quedado como Jumanji en mi mente y en mi corazón. Un día vamos a hacer una sección de debate. Si quieren un video de debate yo defendiendo a Jumanji Welcome to the Jungle y yo disting en contra de esta película póngalo aquí en los comentarios. porque normalmente se comenta en los comentarios. Sí, sí. Sí. Pero bueno, ya, gracias. Un gusto, un gusto. Muchísimas gracias por venir a tu canal. Está bien, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Esta película se estrenará en Estados Unidos el 14 de junio de 2019. Y bueno, para que no lo extrañen tenemos otra vez al mismo invitado. Es que me está explicando cómo dar la noticia y me encantó. así que por favor, aplausos en el set. Aplausos. Por favor. Yo aquí me pongo cerquita. Escúchate. Ok. No. Adelante. Pues amigos, tenemos aquí una notición, tenemos nuevas imágenes desde el set de grabación de la película Captain Marvel donde podemos ver a la bellísima Brie Larson ya estrenando su traje de Captain Marvel. Como podemos ver está usando unos tonos verdes y está conservando el toque característico de su traje, pero esperemos que más adelante como se vaya revelando. En toda la película nos vayan a presentar el traje de todos los fans de Marvel. Estamos esperando el clásico rojo con amarillo. Es algo hermosísimo, aquí con la estrella y... Ay, perdón. Gracias otra vez, invitado. Te amamos aquí. Esta es tu casa literal y tu cuarto. Gracias. Y en otras noticias, muy tristes noticias. El actor que da vida a Capitán América, Chris Evans, nos dice adiós. Está terminando de grabar sus últimas escenas como Capitán América en Avengers 4. ¿The Avengers 4? ¡Spanclish! Nosotros aquí en la cartelera estamos muy tristes y se me ve la cara. Y cuéntanos ustedes cómo se sienten al respecto. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron este noticiero. Este fue el noticiero de esta semana. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y acá abajito les vamos a poner las redes sociales individuales. Vayan a seguir, por favor, yo los amo. Soy una persona muy chistosa, se van a divertir en lo que ponga. Totalmente. Es muchas cosas sadio. No, no me sigan en Twitter porque ahí soy una persona triste pero en Instagram soy Lavandera. Si no han visto el video de la semana pasada donde mi compañera Nore y yo nos presentamos, los invito a que lo vayan a ver. Gracias Nore por tu mano. Es un video muy chistoso donde les platicamos un poquito de quién somos y pusimos un poco incómoda a Nore. Creo que fue más incómodo su amigo que Nore, pero no importa. Váyanlo a ver. No se te olvide de ver los videos de series y también los videos de opiniones. Aquí les vamos a dejar un pequeño tutorial de cómo pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que vean mi hermosa carita, la hermosa carita de Nore y la hermosa carita de Eric y mi voz tan chillante. Gracias. Adiós. Corte y queda. Seis horas después se ha acabado el show. Y desde Huacana desde Huacana les decimos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, nos amó! ¡A ver! ¡Eso es muy rato! ¡Ay, qué monstruo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Es más, más, más! ¡Nuestros anillos me cortan! ¡Ay, son nuestros fans! ¡Gracias, gracias! ¡Corte! 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 ¡Corte!